Este jueves se lanzó la línea 800 Aquí Estoy, un servicio de llamada gratuito para buscar brindar apoyo en temas de salud mental para la población. Las personas podrán marcar el número 800-2737-869 y recibir atención en caso de estar pasando por un proceso de ansiedad, pánico, depresión u otras situaciones. La línea tiene un horario de atención de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La línea actualmente atiende un promedio mensual de 195 llamadas en temas tan diversos como suicidio, depresión, ansiedad, problemas de pareja, entre otros, los cuales son atendidos por personas profesionales en psicología como un proceso de contención.